que resta sobre esta abyección que exhibe ese conservadurismo cuyo foro ha encontrado gran eco ahí en los espacios flatulentos de Carlos Alarraqui. Por ahí también anda circulando este video de la hermana de Thalía, alguien cuya única genialidad es precisamente su mapa genético, el ser hermana de Thalía. Ahora cantando una especie de ranchera en contra de Claudia Sheinbaum y del presidente López Obrador, utilizando un lenguaje muy soes, en algo que yo insisto, esto en lugar de aportarle algo al conservadurismo, a la oposición, a la derecha, pues provoca que se burlen de ellos, que queden más que exhibidos, que sigan perdiendo muchos escaños. Mire usted a Laura Zapata cantarle a López Obrador y a Claudia Sheinbaum. A ti te había tocado nomás a gandallar, me alegra que muy pronto te irás a la chingada, a la lealtad de Claudia. No, no, pues ya, la verdad que ponga atención don David, porque le están quitando su espacio. Y por cierto, hablando de cantatas y de mañanitas, muchas felicidades a la queridísima Madame Kika hoy a su cumpleaños, ahorita lo platicamos. Pero bueno, ¿qué opinas de esto, querido Ricardo Sevilla? Pues bueno, me parece más importante felicitar a Madame Kika que escuchar estas atrocidades. La verdad, pues sí, me parece más importante y sobre todo porque pues veo que es cáncer, ya también en dos, tres días por ahí será mi cumpleaños, entonces pues eso me agrada bastante también. Ya vamos para el quinto piso, entonces pues felicidades a Madame Kika, por cierto, que hace las cosas acá en la moderación muy bien. Eso me parece más relevante, Toño, escuchar a esta señora, híjole, es francamente pues un asco, un asco porque quienes hemos escuchado, yo no practico para nada ni la música, ni canto, ni nada, pero sí sé de gustar a una buena voz y Laura Zapata, mediocre actriz telenovelera, ya la escuchó usted cantando, mediocre hasta la pared de enfrente, resentida además con la familia, porque metidos un poquito a los asuntos de chismes faranduleros, pues no tienen una buena relación con Talía, de modo que no se puede colgar por ahí, porque ha resultado una gandalla también, y bueno, déjenme aquí a cerrar esto, eso es muy importante, fíjese, aquí nosotros estamos transmitiendo en vivo, los vecinos están trabajando, están poniendo ahí sus cosas, se están soldando y todo, ¿por qué? Justamente esa es la realidad, que estos personajes pretenden tapar con un dedo, Toño. Nosotros no tenemos un estudio profesional, este es un lugar donde hay libros, este lugar es la azotea, y usted escucha al mundo circundante, no pues cállese señor vecino, no puede hacer esas cosas, porque nosotros vamos a transmitir un superprogramón, es un superprogramón, pero justamente por eso, porque usted está escuchando los sonidos vivos de lo que es el México, que ellos nunca han querido voltear a ver, el México profundo, el barrio, la gente de a pie, el mexicano y la mexicana que caminamos todos los días, y que nos transportamos en el sistema de transporte público, valga la redundancia, para ir a nuestra chamba, no podemos no tener una quincena, porque no hemos robado a nuestro país, al contrario, le hemos dado mucho, y hoy estamos exigiendo que se le respete, y que se democratice, sí a la reforma al poder judicial, lo digo a título personal, sí a que haya apertura en los medios de comunicación del Estado mexicano, para que se abra también el contrapeso, en este sexenio que viene, y podamos contrarrestar, desde diferentes espacios, estos embates que estos personajes, siguen animando desde los foros, no solamente de la derecha, sino también en los foros del Estado mexicano, así que, pues, estamos luchando, y seguiremos luchando, como dirías tú, mi querido Toño, por la verdad, con justicia, y aportando datos duros, periodismo que le sirva a la gente, periodismo de corte humanista, y ya sin más rollos, mi querido Toño, te mando un abrazote, desde acá, desde el oriente de la Ciudad de México, diría por ahí un soquete, desde la peligrosa alcaldía Iztapalapa. No, y nada peligroso, la muy fiel, leal, la muy hermosa Iztapalapa, donde algún día regresaré. Quiero Ricardo, bueno, además de agradecerte, por este análisis tan interesante, tan importante, y que podemos platicar a fondo, de un tema, que pues es escabroso, pero qué bueno que se pueda hablar, abiertamente, y sin ningún tipo de tapuz, pues tú te imaginas que esto hubiera ocurrido en TV Azteca, en Televisa, ahí en Grupo Imagen, pues no, hubieran llamado ahí a Junta, de emergencia, te hubieran convocado a ti, hubiera sido un verdadero drama, y aquí lo hicimos transparentemente, al aire, enfrente de todos, y también teniendo una muy importante amistad detrás de nosotros, así que yo te quiero agradecer por todo esto, te quiero pedir que nos compartas también tus redes sociales, para que la gente se ponga en contacto contigo. Nada que agradecer, mi querido Toño, y si hay que agradecer, pues el agradecido soy yo, y siempre con la diferencia, de tu bienvenida a este espacio libre, como el viento, como dijera nuestro querido amigo, Vicente Serrano, síganme por favor, para más datos duros, en mis redes sociales, en X, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, si nada más, síganme por favor, en Paralelo 24.mx, en los datos duros, hoy tenemos informativa, en punto de las nueve de la noche, y por supuesto, aquí en la familia Sin Censura, donde no hay acuerdos en lo oscurito, aquí hablamos, de acuerdo con la nota, y me da mucho gusto, que la nota haya sido justo eso, porque habla precisamente, del pulso periodístico, que se tiene aquí, y que se tiene allá, entre los colaboradores, de Sin Censura, un fuerte abrazo, mi querido Toño, y estamos pendientes, muy pendientes a la información. muy pendientes, mira, me pone por ahí, a ver si está todavía, Miguel, viveros, es el C4 Jiménez, ese tontejo que dice, la peligrosa Iztapalapa, y le pone así, ya hay alguien a quien tú, has criticado muchas veces, querido Ricardo, de bueno. Nos formaban ahí, en la secundaria, por estaturas, y se peleaban por, a ver quién estaba, en el primer lugar, si Fernando Belanzarán, o el C4, y ambos usaban taconcitos, creo que el C4, lograba medio centímetro más, porque usaba unas botitas, ahí, con el tacón cubano. Sí, no, ni así, ni poniéndose paletas, en los talones. Quiero Ricardo, te mando un abrazo, todo mi cariño, ahí tiene usted. Al escritor y periodista, Ricardo Sevilla.